Desde el Hipódromo La Rinconada, en una nueva emisión de su programa favorito Hípicos en Línea TV, el Relámpago Hípico Luis Serrano y este servidor Eduardo Briseño, el Popular Guardi, dispuestos a brindar ganadores, dispuestos a brindar buena información en las carreras a disputarse el fin de semana en el Hipódromo La Rinconada. 19 competencias, 9 el día sábado, 10 el día domingo. La programación del día sábado iniciará a partir de la 1 y 25 minutos de la tarde. Y hay que llegar temprano, mis amigos, a nuestro centro hípico de mayor preferencia. De verdad que se avecina buen hipismo la semana que viene, Luis. Estaremos disfrutando de la gala hípica de Caracas y estaremos llevando la cobertura de tan importante evento aquí desde el Hipódromo La Rinconada. Como ya ustedes saben, la yegua de Jorge en la Copa Sprinter, Comediante y Dreaming of Gold estarán allí en ese bonito enfrentamiento en el propietario La Rinconada. En el clásico de los Sprinter, Mr. Pistacho, llegue el Pirata, respetando por supuesto al resto de los presentados que estarán en dichas competencias. Mientras que en la Copa Cruz del Ávila, bonito enfrentamiento, bonita expectativa. Luis, la yegua ninfa del cielo de los hermanos Suscate, que estará enfrentando por primera vez a las maduras, en este caso a Luna Santa, a la yegua Reina Yura, que va a su segunda actuación luego de la reaparecida. Lo que nos indica, hermano, que estaremos disfrutando de un bonito espectáculo que bastante falta le hace a nuestro hipismo venezolano. Bueno, nosotros estaremos indicando nuestra información abierta, nuestro regalo para el día sábado en el Hipódromo La Rinconada. Yo voy a buscar los buenos dividendos, aunque a última hora, a pesar de que no está a pie de página de las revistas especializadas, yo estoy seguro, amigo Luis, que va a ser una de las principales cotizadas por el público apostador. Una yegua que lo ha hecho bastante bien para reaparecer ganando. Y se trata de la número 5, la yegua Brumas del Mar, a la altura de lo que será la tercera competencia del día sábado en el Hipódromo La Rinconada. José Gregorio Hernández, Asdrú, Alroja, partida 2, 3, 4, 5 cuerpos en la delantera. Y como la hemos visto durante la semana, yo pienso que a pesar de los 161 días sin correr, debe ganar galopando la número 5 a Brumas del Mar, número 5. Y va a defender pues nuestro regalo para el día sábado en el Hipódromo La Rinconada. Las informaciones de nuestro buen amigo Luis Serrano participan el día domingo. Se comunica con nosotros Luis, nuestro buen amigo Wilmer Orellana y compañero de labores. Bueno, la semana pasada a ti se te hizo imposible asistir al Hipódromo el día jueves al momento de la grabación. Por supuesto, nuestro buen amigo Luis Wilmer Orellana prácticamente se le hizo imposible también asistir al momento de la grabación. Pero lo importante es que nos endosan esas informaciones. Tú no pudiste asistir y te fuiste de dos, dos. Nuestro buen amigo Wilmer Orellana quizás no pudo asistir y estaremos ligando pues que se vaya invicto con sus informaciones abiertas. Y me decía, guardia, indica para toda la gran afición hípica que nos sigue a nivel nacional a la altura de lo que será la octava competencia. La llegó a My Defense la consentida de Carlos Alberto Arteaga. Y me decía, guardia, le hice seguimiento durante la semana como la vimos con el chileno el día jueves. Realmente la vamos a indicar super fija pues se fueron las palabras textuales de nuestro buen amigo Wilmer Orellana quien les endosa la información de My Defense a la altura de la octava competencia. El número 3 My Defense la consentida de Carlos Alberto Arteaga. Nosotros nos vamos con publicidad y ya venimos con los dos regalos de nuestro buen amigo Luis Serrano. El próximo regalo de nuestro buen amigo Wilmer Orellana, la información de este servidor Eduardo Briseño y esos ejemplares próximos a reaparecer. Por supuesto ligando a Mr. Defense que es uno de ellos, uno de esos ejemplares próximos a reaparecer. Que por supuesto no lo indicamos con características de regalo abierto porque es prácticamente una grosería para ustedes. Sin embargo va a estar cruzando la meta en ganancia y lo pueden observar en pantalla. Es uno de los seguimientos próximos a reaparecer y es la diferencia y la ventaja de que usted querido y querida amiga por supuesto disfrute de su programa y le haga ese respectivo seguimiento junto a nosotros. A esos ejemplares que están por debutar y por reaparecer en el hipódromo La Rinconada. Nos vamos con publicidad y ya venimos con más de Hípicos en Línea. Eduardo Briseño, el popular guardi y su código 3020 siempre en cancha, pendiente de todo y los contactos necesarios para ponerte a ganar. Envíe marcas, dos por carrera, especial que duro corren, cierre el ganador de la última y el carrera a carrera enviando la letra C más el número de la competencia. La confianza de los aficionados hípicos se gana trabajando con honestidad, seriedad y constancia. Muchísimas gracias Venezuela. Dentro hípico Sportwood Flamingo Plaza, donde encuentras todo lo que necesitas para convertirte en ganador. Excelente atención, los mejores dividendos en los hipódromos nacionales, jugadas sin límites y sin condiciones, solvencia 3x2 en todas las bebidas, rica gastronomía, pasapalos por cuenta de la casa, transmisión en directo de los mejores hipódromos del mundo, seguridad garantizada en la subasta hípica, acumulados en todas las carreras. Avenida Quito cruce con calle Panamá en los caobos detrás del CENIAT de Plaza Venezuela. Amigos, estamos de vuelta a través de Hípicos en Línea TV en su programa favorito en una... Amigos, estamos de vuelta a través de Hípicos en Línea TV con más y mejor información para la jornada dominical en el hipódromo La Rinconada. Y por supuesto, Luis Serrano allí prevenido al bate, el turno al bate para nuestro buen amigo Luis Serrano y su código 8006222 la semana próxima pasada. Aunque no pudo asistir pues al micro indicado, esas informaciones abiertas y estoy seguro que trae pues dos ganadores, dos informaciones para poner a conseguir a toda la gran afición hípica que lo sigue a nivel nacional. Bienvenido hermano a tu programa Hípicos en Línea TV y que nos traes para el día domingo en La Rinconada. Así es, muchas gracias a ti Eduardo y muchas gracias a toda esa afición que nos sigue en semana a semana. De verdad, para este día domingo nos vamos a quedar con un par de información. Vamos a buscar los dividendos en esta primera válida quinta competencia del programa. Un ejemplar que viene de la cuadra de Abraham Campos para la cuadra de Nino Catanese. El miércoles ajustó súper bien, lo llevó al aparato el mismo Leonel Reyes Ramos. Y yo estoy seguro que estaremos consiguiendo fortuna con el número 3 Reizan. O Reizané, como usted quiera pronunciarlo. Tengan la plena seguridad que este ejemplar cruza la meta en ganancia. Así que el número 3 Reizan para abrir el 5 y 6 dominical en ganancia. Con una línea de pantalones largo para la quinta válida de este día domingo, novena competencia del programa. Un ejemplar que venimos, miren, más de dos meses haciéndole seguimiento. El ejemplar que allá, observen estas tomas, cómo anda el ejemplar en cancha. Cómo ha venido durante toda esta evolución este ejemplar. Y tengan la plena seguridad que este es otro ejemplar que le estará cruzando la meta en ganancia. Es un ejemplar que de verdad tenemos bastante tiempo siguiéndolo. Y cómo no indicar el ejemplar que allá. Un ejemplar que en las curvas tiende a abrirse un poco. Pero tengan la plena seguridad que este ejemplar cruza la meta en ganancia. Y que ahí tienen ese par de información, par de líneas para este 5 y 6. Reizan, Caya o Reizané. Y Caya, como ustedes quieran pronunciarlo. Por cierto, hay que felicitar, hermano, al jinete Joan Aranguren. El cual logró siete victorias la semana próxima pasada. Dos de ellas en el hipódromo de Valencia. Cinco en el hipódromo La Rinconada. Y el editorial esta semana de la revista pionera, la revista La Fusta. Dedicada pues a ese excelente trabajo que viene realizando Joan Aranguren junto a su agente. El popular Fofito Walter Campero. Quien es el encargado de seleccionar las montas ganadoras semana tras semana. Nosotros estaremos indicando a la altura de lo que será la octava competencia del programa. El número 5, Trono del Rey. Número 5, por cierto, línea en consenso. Tanto de Wilmer Orellana como de este servidor. El número 5, Trono del Rey. Consentido de Humberto Correa. Y el entrenador que viene realizando excelente trabajo con los ejemplares de Tulo Saudace. De nuestro buen amigo Luis Camargo. Allí observamos a Luis Camargo el día jueves pues disfrutando de los ajustes. Muy pendiente de sus pupilos. Un pozo de fe con el número 5, Trono del Rey. Que a pesar de sus problemas de sangramiento le han puesto un mundo. Y que yo soy de los que piensa que va a unir para ti de llegada. Lo que más me agrada es el recorrido de 1100 metros. Cuando vengan a buscarlo será tarde. Gana de punta a punta el hijo de Mayon Business en Reina Mandina. El 5, Trono del Rey, número 5. Observen las tomas en pantalla. Le hicimos seguimiento pues cuando estaba en el picadero. Cuando salió a la cancha durante su ejercicio. Cuando venía llegando. Y es el respectivo seguimiento que usted consigue por aquí. Por Hípicos en línea TV. Así es. Un ejemplar próximo a Reparicero. Una yegua que de verdad hemos visto bastante bien en cancha en las últimas semanas. Se trata de la yegua Mariana Queen. De verdad esta pupila de la cuadra amarilla la he visto bastante bien. Bastante grande durante sus últimas semanas. Yo creo que esta yegua donde ustedes la vean. Coloquen un asterisco enorme. Porque esta yegua es así como el ejemplar que hay allá. Un ejemplar que de verdad tenemos bastante tiempo haciendo seguimiento. Igual a la yegua Mariana Queen. Una yegua que estará cruzando la meta en ganancia donde ustedes la vean. Recuerden nuestra cuenta Twitter. Miren. Ahí en el generador de carácter en nuestra cuenta Twitter. Pueden seguirnos. Ahí van a tener información durante toda la semana. Informaciones directamente desde el hipódromo La Rinconada. Y todo el acontecer hípico en nuestra hípica nacional. Nuestro hermano Joao Pita nos decía que las 10 primeras personas que lo llamaran. Les iba a indicar un regalo para este día domingo en los acumulados. Ahí tienen. Así que anoten su número de teléfono. Mira ahí está el generador de carácter. El número de teléfono de nuestro hermano Joao Pita. Para que lo llamen solamente las 10 primeras personas que lo llamen. Miren. Ahí van a tener tremenda información para los acumulados de este día domingo. Por cierto que otra de las noticias importantes. El potro Pedro Caimán de Pedro Acuña. Ya en cancha el potro Pedro Caimán. Y yo estimo que aproximadamente mes y medio. Debe estar reapareciendo el consentido del catire Juan Carlos Ávila. Nosotros con esta información nos despedimos en nombre de la revista La Fusta. En nombre por supuesto del centro hípico Sport Boot Flamingo Plaza. Y amigo Luis. La semana que viene estaremos disfrutando de la avenidera Gala Hípica de Caracas. Por supuesto el clásico de los sprinters. La Copa Sprinter. El propietario de la Rinconada. La Cruz del Ávila. Por supuesto la famosa Milla de Idel Invitacional. Donde estaremos haciendo el respectivo seguimiento durante la semana. Y las entrevistas ganadoras. Posiblemente el campeón Juan Carlos Ávila. Quien siempre hacía parte en su tiempo para asesorar de la mejor forma a los amigos de Ípicos en Línea. Estará presente pues a través de las redes sociales. A través de nuestro micro y a través de Ípicos en Línea. Nos despedimos. Agradecidos por esos 10 mil seguidores a través de nuestra cuenta de Twitter. Seguimos apoyando el deporte hípico a través de Ípicos en Línea.